Muy buenas a todos y bienvenidos a un novio de Pokémon Reload Beta 17.2.1 Si chicos, estamos en un nuevo video para mi canal en el cual les voy a explicar Bueno, les voy a mostrar en este caso como conseguir al pescadito choto wishy-washy Hey Gustavo, no me digas pescadito choto que gracias a mi te di ideas para este video Buen, vete a tomar terere Culiao, dejen like Si chicos, me van a decir Hey Gustavo, nosotros ya sabemos como se lo consigue Hey Gustavo, pero si es tan fácil aparece en esta No pendejo, les voy a mostrar palos que no saben También su forma shiny, porque obviamente los que vieron su forma normal no me dieron la forma shiny Yo tengo la forma shiny porque tengo el tito shiny, que el tito shiny fue lo que parió Le hizo bombo de la forma shiny Terere Pusiliki Así que nada chicos, vamos con el video Necesitaba respirar Bueno chicos, ya estamos en Pokémon Reload Y vamos a proceder a buscar al pececito wishy-washy Cabe resaltar que sale en dos mapas distintos O sea, sale en la región star y en los archipiélagos Le voy a mostrar su ubicación exacta y le voy a mostrar como se lo captura Ok, obviamente Así que nada, le voy a proceder a mostrar primero en el mapa Como veis ya tengo el wishy-washy normal y shiny Que se lo voy a mostrar después de capturarlo Bueno, en la región star sale en las conexiones entre Ruta 11 y la Isla Energía Donde está el Zapdos Ok, toda esta agua sale wishy-washy Es la única parte donde es capturable en la región star Bueno, después en la parte de la jungla definitivamente no aparece O sea, no, ningún lado aparece Y después en el archipiélago solar Sí que aparece Aparece desde Isla Neptuno hasta Isla Saturno Bueno, Isla Júpiter, me equivoqué Es que soy tonto Bueno, sale de Isla Júpiter hasta Isla Neptuno Toda esta agua sale el pececito de mierda ese No sé por qué lo insulto Pobre wishy-washy Encima uno de los diseños que están Bueno, digamos que están bien, ok Así que nada chicos, le voy a mostrar cómo se captura Vamos a hacer un ejemplo de un solo lugar, ok Para no estar haciendo tanto rollo Así que nada, voy a hacerlo desde la Ruta 11 Así que nada, vamos a Ciudad Dene Y también les voy a mostrar que salen desde la Pokédex Ahí, por si no, así He gustado, está mintiendo Yo estoy buscando en... Les voy a mostrar, les voy a mostrar por las dudas de que... A ver Wishy Mira, justo, mira, justo Justo lo tenía ahí, boludo A ver, ahí, ahí, fíjense que sale en toda el agua donde le dije, ok Todo esta agua Bien, y después en el otro mapa A ver, ahí está En el otro mapa sale definitivamente todo acá Bien chicos, vamos a proceder a buscar al pececito Vamos a toda velocidad que lo tengo No Mierda Así que nada chicos Para capturar este pececito Necesitan un ítem especial Que es la super coña Digo La super caña, perdón Necesitan la super caña chicos Sí, que es la última caña conseguible Así que nada, vamos a salirnos de la bici Porque hay un puto Un puto O no sé No creo que soy yo Bueno Hay que utilizar la super caña O sea, la letra C en este caso Así que voy a utilizar la letra C Y voy a adelantar el video hasta que aparezca Porque te voy a hacer un puto chingo Así que nada, vamos a empezar a pescar Bueno chicos Muy fácil la verdad salió Yo me olvidé decirle que es un Pokémon no tan común O sea, es entre común y no tan común de que aparezca Pero sí Ahí como ven me sale el Wishiwashi Está transformado obviamente Porque tiene la habilidad Banco Y supera el nivel 20 Ok Entre el nivel 20 en adelante Ya puede transformarse a su forma Wishiwashiana Ok Así que nada Está viendo su forma transformada Que ahora le voy a mostrar su versión transformada Shiny y toda esa wea Ok Así que nada Lo voy a capturar para que vean que es capturable Que no es un bug a Ren No sé por qué lo de esta mierda Porque sí que es real ¡Pum! Luego el Krik lo iba a matar Puto Charizard Matalo Pendejo huevonero Ok, no Bien, tiene probabilidad de 20 Uff, que poca probabilidad que tiene este pececito choto ¡Pez! ¡Pez! ¡Captúrate! ¡Pez! ¡Pez! Ok, no Vale, ahí está Capturado el Wishiwashiano Le voy a poner Carapito Oigan Escuchen este chiste Un Gastly había robado a un Hunter Hunter hizo una denuncia Y sabes lo que dijo el juez Absol Estoy absolutamente de acuerdo Ja, ja, ja Entienden Absol Putamente de acuerdo Mierda Mejor que Gustavo siga el video De A.A.J Gilipollas Bien Carapito Ya tenés Mote Así que nada chicos Voy a proceder a mostrarles su forma normal Y su forma shiny Como ven Acá tengo las dos formas La del Carapita Tengo uno que se llama Carapita Otro Carapito O sea Pobre Pokeball ¿Por qué lo insulto? Bien, vamos a sacarlo de la Pokeball Ahí está Esa es su forma normal La que me acaba de salir Único que no la apreciaron bien Ya que Se transformó en el En su forma Se transformó en su forma Ok No sé cómo se llaman Luego se llaman Wishiwashi ¿Qué querés que te diga? A su forma completa Por así decirlo Ok Bueno, este es Wishiwashi Normal ahora le voy a mostrar la forma transformada también Pero eso es batalla Porque No se va a poder apreciar acá A ver No Así que nada Ahora vamos a mostrar su forma shiny Bien chicos Esa es la forma shiny De nuestro pececito Pececito Esta sí que me gusta más Está súper chida Lo único que Lo único que cambia En su transformación Es que Tiene los ojos O sea Los ojos de la doble Ahora lo vamos a ver Ok Vamos No quiero pescar No quiero pescar Puta Mierda en batalla Se le voy a mostrar ahora Bueno pico 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 Vale Ahora le voy a mostrar su transforma Esta es la forma La transforma Sao De normal Como están viendo La que vieron La que vimos recién Que está en todo su movimiento Como aprecian Y ahí está su forma shiny Bien Oh que pro Viste Tiene el ojito El ojito dorado Ok Ojo Dradete Caraculete Bien Y obviamente tiene buceo Porque tiene movimientos huevos Así que nada chicos Ahí está viendo su forma Shiny Shiny Arre Puta No mentira Pero ahí chicos Que tal Está súper pro Esta textura Pum Agua Y también con agua Agua mata agua Esta es la nueva ley Del Heard Oh puta madre Que gigante LOL También tiene bugs La giganteca buguea Piquipo Espero que les haya gustado Una mentira Todavía no Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Pueden dejar un like Comentar Compartir Para que más personas Conozcan mi canal Aunque Este es un Pokémon Que no es tan raro Que digamos Pero mucha gente Si vi Que me lo pidió En su puesto de directos Aunque Tengo otros Pokémon Pensado Que esos si Que son raros Así que me va a devorar Un poco grabarlo Ojalá Me pase como en el directo Y no le pase como a Max Que a Max Le llevó Mucho Le llevó El doble de tiempo Que a mi me llevó Que lo encuentre Por favor que me salga Lo más rápido posible Porque es un Pokémon Bastante de mierda Que también me lo pidieron Así que nada chicos Les voy a mostrar ese En otro video Y también voy a grabar El video de los Shinies Mostrando todos mis Shinies Como ven O sea En todos los videos Estoy mostrando a Shinies Así que imagínense Lo que es mi caja De Shinies Así que nada chicos Ese video lo tengo que grabar Obviamente porque Llegamos a la meta De 80 likes Y porque son los putamos Vamos Muziners Así que nada Un saludo gente Y nos vemos En otra Casi se me cae En los retretes huevos Venga pal Chira pum pan Con pim pan Chiquitín pim 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 Subita Chiquitín 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 Chiquitín